que según Fiorella Retis, acá la odiamos, mira, la odiamos y somos así pero que de lo peor Fiorella Retis acusa al equipo de Amor y Fuego y a Rodrigo González de acosarla para entrevistarla entonces solo queremos y por eso te estoy diciendo, si me han correteado no, escúchame Fiorella Retis empleó sus redes sociales para denunciar públicamente al equipo de Amor y Fuego de acosarla para sacarle una entrevista la periodista indicó que dos personas empezaron a perseguirla y esto causó temor en ella y su madre según dicen, nadie comenzó a perseguirme y no ocurrieron detrás mío bueno, aquí les muestro las imágenes de cómo me siguieron se lee en una de las historias de Fiorella no entiendo por qué tanto odio de parte del programa solo por no aceptar una entrevista sobre ese tema sin embargo, Rodrigo González y Gigi Mitre muy molestos le envían un fuerte mensaje defendiéndose de las acusaciones es que ella está como decir con las antenas alertas pero en ningún momento nosotros hemos querido hacerle daño o que hay un odio entonces, ¿por qué después cuando no te salen bien las cosas te hace la sufrida? tú sabías a lo que jugabas, tú sabías en lo que te metías y no te resultó nuestra muca no estaba detrás de ti, estaba al frente y no tenía su cámara en la mano el objetivo era abordarte lo que hicieron después de tus acusaciones y de identificarse se escucha la voz en off del reportaje ante ello, Rodrigo González muy molesto y muy enojado le envía un fuerte mensaje a Fiorella Retis tras la denuncia pública solamente por curiosidad iba a ser la respuesta pero por casualidad, ¿tú tienes algún tema personal? ¿algún sentimiento especial hacia la Fiorella Retis? ¿eh? sí, así, así, por eso te pregunto a ver, repíteme la pregunta y el nombre para acordarme de quién hablamos ya, a ver, para empezar Fiorella Retis, ubica a Fiorella Retis, Miyashiro, Fiorella Retis la de Chino, Miyashiro Fiorella Retis, la Méndez la de las mil versiones, la de las múltiples personalidades ok, pero fuera de eso ¿tú tienes algo personal? ¿algún sentimiento personal hacia ella? no, mi amor imagínate para darle ese poder a alguien la verdad no tengo ni con ella, ni con nadie que tiene un sentimiento personal de nada tú ya sabes cómo se maneja que estén la parándola en el espectáculo, en el show business se entiende que es el negocio del entretenimiento ¿por qué vamos a tener algo personal contra ella? hay gente que nos cae mejor que otras si es cierto, como tú en la vida, como a ti, trabajando de lo que sea igual a nosotros, pero personal nada más alejado de la realidad te comento que según Fiorella Retis acá la odiamos mira, la odiamos y somos así, pero que de lo peor y que todo contra ella pero de eso, nada lo que nos faltaba yo quiero pensar que ha sido un malentendido de Fiorella Retis me imagino que debe estar nerviosa si ella asegura que tiene amenazas y tiene miedo por ella por su familia y su hijo y entiendo que si ve que hay personas que la están esperando en la calle para sacarle una entrevista para comentar, ella piense que le quieren hacer algún tipo de daño está más que claro, Fiorella que nuestro reportero ni siquiera se había dado cuenta en ese momento porque estaban esperando para hacer la nota para abordarte y ni siquiera se dieron cuenta de que tú estabas caminando tanto es así que ni siquiera estaban corriendo en dirección hacia ti sino en la cena de enfrente estaban corriendo para evitar que se lleven el carro a la grúa entonces ni siquiera ahí en ese momento tenían ni cámara, ni micrófono, ni nada o sea, yo entiendo que Fiorella, porque está asustada porque ha hecho públicamente una denuncia de la posibilidad de que le haga daño a Aldo Miyashiro es que ella esté, como decir, con las antenas alertas pero en ningún momento nosotros hemos querido hacerle daño o que hay un odio miren, ella dice ¿ustedes creen que si ella pensaba, guía que nosotros, este programa, la odio y tal va a mandar a su mamá para negociar la entrevista? eso ha sido días antes ahí está la conversación, Rodrigo el 4 de septiembre bueno, Gigi, nosotros hemos visto cómo se maneja ella hemos visto cuántas versiones tiene esto no nos debería llamar la atención lo que ella siempre está tratando de hacer es buscar responsables uy, se me fue, se me fue una mujer te escuchamos, sigue no, 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 perdí el retorno pero bueno, si me están escuchando la ley, yo sigo con eso como te digo, si tú has visto cómo se maneja ella la cantidad de veces que cambia de versión porque eso es lo que hemos comentado y lo que nos llama tanto la atención cómo sale y dice una cosa a los dos días dice otra pasa de ser víctima, victimaria qué sé yo, hemos visto lo que ha venido haciendo repetidamente entonces, ¿por qué nos va a llamar ahora la atención? ver que trata de echarnos la culpa de algo de lo que le pasa o exagerar, en este caso lo que estamos viendo que está haciendo ¿por qué? porque hace poco nos dio una entrevista hace poco nos dio una entrevista de lo más bien pero ¿sabes lo que ha pasado? que seguramente ella habrá pensado ella habrá pensado que bueno, como les estoy dando una entrevista seguramente a Rodrigo y vuelven al estudio y ya, qué sé yo, van a ser benevolentes de repente como está acostumbrada a eso ya bueno, me descubrieron y tal pero ya como participo en tal lugar y ahora me pasan la mano entonces ahora también me va a pasar lo mismo acá y no, pues, no todos nos manejamos de la misma manera no porque nos dé algún tipo de contenido vamos a cambiar también el contenido de lo que tenemos en nuestra mente de lo que sentimos y pensamos sobre alguien entonces simplemente entonces se ha molestado nos ha puesto la cruz de haberse pensado que el hecho de declararnos o darnos alguna nota alguna devolución la blinda y bueno, pobre, nació equivocada además hay otra cosa que les quiero decir nosotros obviamente como todos estamos esperando porque es lo lógico de que ella ha hecho una denuncia pública muy fuerte de Aldo Miyashiro y si está con la razón y tiene las pruebas me imagino que ya a estas alturas porque hasta hace poco no había ido a la comisaría sí a pedir garantías pero no para hacer las denuncias con las pruebas como tal en todo caso supongo que sigue asentado en el programa de Magali porque ya lo tiene o ya lo va a hacer o está preparando el informe para que la denuncia según lo que sé es que Miyashiro ha dicho que si no se retracta aparte nosotros no sabemos de qué es capaz o no hacer Aldo Miyashiro nosotros nos conocemos en la tele ella lo conoce más que nosotros y ojalá que no sea verdad porque de verdad sería lamentable que se llegue tan bajo y que ella esté realmente asustada pero lo que sí Rodrigo en la entrevista ella señaló Aldo Miyashiro es ludópata Aldo Miyashiro es papá de mamás diferentes Aldo Miyashiro es tal Aldo Miyashiro es el otro y todo eso es verdad y la pregunta es y Fiorella Retis es por eso ella no sabía eso que es lo que sabemos hasta ahora es que es una persona que cambia de versión que se hace la víctima que no se hace cargo de sus hechos y que cuando ve que las cosas no le salen como le salen dice yo tengo 29 y él 50 eso también a los 29 ya sabes lo que haces y ya sabes con quién lo haces y cuando no tenías ningún reparo en enviarle cancioncitas de cacha a la que se convirtió en tu oponente entonces porque después cuando no te salen bien las cosas te hace la sufrida tú sabías a lo que jugabas tú sabías en lo que te metías y no te resultó otra tilsa y cuando no le falta le saca la artillería pesada pero ojo que eso no quita quiero que esté bien claro que no quita que lo que esté diciendo que lo que denunció sea verdad nosotros no podemos asegurar eso ni tampoco negarlo ni nada pero sí es verdad que ha sido una denuncia bastante fuerte lo ha hecho en la tele todo lo que ha visto y ahora yo no sé si él también por tapar esto por calmar las aguas por poner paños fríos no lo conocemos como persona solamente sabemos lo que a través de él como presentador deja ver a través de una cámara no sé si una persona puede ser tan cínica pueda ser tan mentirosa de inventarse algo como eso y salir a retar así los hemos visto sí los hemos visto los hay sí los hay el chino sabe perfectamente que está hace rato con tarjeta amarilla con respecto a a su credibilidad y las diferentes cosas que han sido públicas no necesitamos ahora hacer más resumen de eso pero esto sí pasa por otro lado esto sí estas acusaciones como él dice son delitos entonces ciertamente tiene derecho a tomar las acciones legales que considere pertinentes porque cualquier cualquiera que sea manejada o dirigida por el despecho o por sensaciones de desamor puedes inventar algo puedes tú relacionar llamadas que recibas o amenazas que recibas y adjudicárselas a alguien sin la menor prueba entonces me imagino que él y el canal también que lo está poniendo en un momento como este como imagen de una telanela tras todo lo que ya tienen que bancarse por esto imagínate ahora que aparezca la ex reportera que también fue trabajadora del mismo lugar a contar todo este tipo de situaciones entonces definitivamente va a tener que ahora la parte en la que yo no le quiero hacer daño a nadie soy una persona que se maneja tranquilamente y no es mi intención esa y doy el espacio a la rectificación es la que me deja pensando ¿qué sensación te deja en el cuerpo cuando dice eso? yo me imagino Rodrigo que es como que ella ahora como hay la posibilidad de que tome acciones legales va a decir de verdad yo cuando me llamaron me llamó este amigo esta persona y de verdad yo lo sentí como amenaza pero pensándolo bien yo creo que eso es lo que está esperando el chino de verdad pensándolo bien no es amenaza entonces me rectifico ahora Rodrigo la fiarela reti se puede rectificar pero el medio ¿qué tiene que ver? o sea nosotros acá entrevistamos a alguien dice una cosa y nosotros tenemos la culpa de lo que esa persona normalmente cuando uno demanda siempre pone lo del tercero civil responsable pero no van a conseguir nada o sea con la cara así de que bueno yo no quiero pero al medio el chino también todos los días puede dar tribuna a gente que simplemente da su testimonio y el tercero civil responsable no es el encargado de cerciorarse cuando es un testimonio personal es una experiencia de vida que alguien se siente a contar entonces ahí también creo que estamos buscando más responsables de lo que hay que son los involucrados en las consecuencias de tus actos para hacer más bulla y creo que con la publicidad que ella tiene de la novela es suficiente y no olvides suscribirte para estar enterado de la actualidad peruana y las mejores noticias del momento que no olvides suscribirte